¡Suscríbete al canal! Aquí nada más, no sé si ha quedado claro que te entre ya en la cabeza que esa raya es la tuya y más bien la otra que hay en la mesa. Se plantea la ley trans como un peldaño hacia la igualdad pero puede que perjudica la lucha feminista o eso piensa la rama más radical y abolicionista en su defensa manifiesta que el género es un constructo como explicó Simón de Buá en un sistema patriarcal injusto y que perpetúa que sigue oprimiendo el hombre le dio Joaquín Arevalo en el sofá de Bertino Coro como no está Toni cantó en la oficina del español para que nuestra lengua no la margine y acabe sola cabía cogerá el congreso de la lengua española habrá talleres literarios y algún otro premio noble dará sin falta una masterclass pero yo les quiero avisar por más que se den ponencia de Lorca Neruda Borges aquí vamos a seguir diciendo de gorgueando los gorgueos Nuestra especie ha evolucionado hizo mucha la evidencia que nos demuestra que el ser humano es inteligente pero no está muy claro que sea sensible a toda la gente hace 6.500 años se hizo mesopotamia un descubrimiento fundamental que transformó a la humanidad aunque todavía hay pueblos que no salen del atraso allí se inventó la rueda y aquí seguimos cargando vasos me amargó toda la experiencia un camarero muy entendido en alta cocina que en mi opinión se pasó de atento no paro ni un segundo de darme órdenes que tormento eso lo mojas en lo otro empieza mejor por esto y en cuya que yo todo un tirón que así potencia su sabor disculpa chaval si lo hago de una forma indebida pero es la primera vez que vengo un nabo toda mi vida una noche de desenfreno conoció y se llevó a su casa mi amiga un nota al enterarse de que decía el bello arte y la noble profesión de ser policía mi amiga estaba tan cachonda que sin dejarlo y hablarlo por la cama de un espumón se abalanzó y le susurró te voy a hacer una cosa que tiene mucho peligro lo que nadie le ha hecho nunca y le regaló al policía un libro a todo mi empleado le veo las cosas claras a mi yo soy el que llora y ustedes lo que la amaban gracias 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 gracias